Séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entregando su vida al Padre Jesús, concluye su misión terrena. Con sus gestos, con sus palabras, devuelve la dignidad y la confianza en sí mismos a pobres, enfermos, mujeres, niños, pecadores. Sin embargo, su coherencia y compromiso tuvo consecuencias, y con su muerte en la cruz, estas consecuencias llegan a lo máximo posible. Tomar partido por quienes están en las periferias existenciales es un compromiso que en la vida de Jesús llevó incluso a las acciones más violentas contra Él. Pero Jesús nunca cambió ni sus opciones, ni su actitud pacífica, cercana y pronta al perdón que le acompañó. Jesús crucificado es una lección para nosotros hoy, como dice San Pedro en su primera carta. Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Nuestra América Latina hoy ha tenido y tiene una extensa lista de hombres y mujeres que trabajan en favor de los más pobres, como dice el Magisterio de América Latina, esos rostros sufrientes, no sin que su compromiso haya tenido también consecuencias. Estas personas inspiradas por Jesús y nosotros debemos aprender del Señor que buscó un mundo mejor con palabras de perdón. Cuando le insultaban no respondía con insultos, con servicio y con amor. Jesús no vuelve a su Padre derrotado, vuelve con la victoria del amor que vence al odio. Que en nosotros también venza el amor contra todos los sentimientos destructivos que solo generan lágrimas y dolor. Por ello, al final quiero invitarlos a concluir esta hermosa oración del Papa Francisco, traerla a la memoria en este Día de las Siete Palabras. Oh Cristo Negro de Bojayá, que nos recuerdas tu pasión y muerte. Junto con tus brazos y pies te han arrancado a tus hijos que buscaron refugio en ti. Oh Cristo Negro de Bojayá, que nos miras con ternura y en tu rostro hay serenidad. Palpita también tu corazón para acogernos en tu amor. Oh Cristo Negro de Bojayá, haz que nos comprometamos a restaurar tu cuerpo. Que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado. Tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad. Tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad. Haz que seamos testigos de tu amor y de tu infinita misericordia.